En realidad no sé qué opinión tengan ustedes, pero hasta ahora pareciera que la elección va con una trayectoria muy parecida a la que anticipaban las encuestas. Tres entidades donde hay una competencia más cerrada y otras en las cuales hay un ganador muy claro con algunos movimientos. Me llamó la atención en el caso de Guanajuato, Morena, la segunda fuerza política por arriba del PRI. Realmente es interesante una entidad donde no existía este partido hasta hace apenas unos cuantos años. Salvador, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu lectura inicial? De entrada diría que yo creo que la primera conclusión que podemos sacar todavía muy temprano con estas encuestas de salidas, efectivamente que las encuestas no fallaron. Esa era una de las grandes incógnitas y de los grandes discursos que escuchamos en la campaña, diciendo que las encuestas se iban a equivocar, que se iban a repetir fenómenos como los que hemos observado en otros países. Y de entrada parece que no. Los resultados de estas encuestas de salidas están confirmando, como debe ser, las tendencias similares, muy similares, muy parecidas en varios casos a los que pronosticaban las encuestas en las nuevas gubernaturas. Algunos resultados sorprendentes. Este es el caso de Tabasco, que me parece que sería un estudio, un caso para estudio. Arriba del 60% un candidato que gane ya no es común ver eso en México. Chiapas y Morelos también como una fuerza. Sobre todo Morelos, algo de estudio, ¿no? También. O sea, si es motivo de estudio, Morelos particularmente. Por el personaje, ¿no? Por el personaje y por la forma en la que está ganando también. Y bueno, lo que ya decía es tres elecciones que son candidatas, me parece, a procesos de judicialización que se... Yucatán, Puebla y Veracruz. Y Veracruz, muy cerrados y yo creo que van a terminar en tribunales. No, no, pero parece que no. Sí, Yucatán, Puebla y Veracruz. ¿Tu impresión, María? Pues lo que decías, Enrique, no hay sorpresas hasta ahora. Las encuestas creo que habrá que evaluarlas en su momento individualmente y en conjunto. Pero, bueno, no hay que perder de vista que se eligen también 27 congresos locales. Entonces, este recambio de fuerzas, esta nueva composición, va a ser... va a quebrar muchas cabezas, ¿no? Que en el PRI hay 23 gubernaturas que se quedan como están y eso hace al PRI el partido que más gobernadores va a tener. Aunque es posible que no tengan la mayoría en sus propios congresos porque hay la posibilidad de que algunos estén con una mayoría de morena. Entonces, todo este rejuego y este recambio en lo local va a ser algo que tenemos que empezar a ver con mucha atención. Y también, vayan o vale la pena de estas encuestas de salida ver también el poder dentro de Morena particularmente. Podríamos ver que hay una tendencia incluso para ver que por lo menos los observadores de las campañas electorales de cada partido funcionaron. También eso podría ser una proyección de lo que podríamos ver para la campaña presidencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque se siguieron las tendencias tanto en la Ciudad de México como en Morelos también. Por supuesto, Jalisco con Enrique Alfaro. Vaya, creo que también lo que sirven estas encuestas de salida tal vez es para ver que estaba bien aceitado el propio modelo electoral de este país. Aún sin conocer el resultado de la elección federal, ya se percibe claramente un cambio completo en la geometría política y en el balance político de fuerzas. No solamente son los nuevos gobernadores, Morena no tenía ningún gobernador, al menos se queda con cuatro y probablemente pudiera tener más. El PRI, la única gubernatura que está peleando es Yucatán. ¿Cuál es tu lectura de qué va a pasar con este balance nacional de fuerzas políticas? Creo que hay una recomposición política que ya se veía venir y en la que emerge Morena quizás como el partido que va a tener el primer lugar en votación nacional a partir de los resultados federales y los locales, contando con este dato que decía María, que efectivamente el PRI todavía conserva una fuerza importante en los estados. Pero no es menor el dato de que de nueva gubernatura se en disputa, el PRI solamente esté peleando una en este momento. Me parece que es un indicador de que el PRI va en retroceso en su votación nacional, que va a haber un nuevo orden en las fuerzas políticas. Yo creo que Morena puede fácilmente con estos resultados asumir como la primera fuerza en votación nacional, seguido de un PAN y un PRI que se puede ir hasta la tercera posición en votación. Creo que es una reconfiguración importante porque las tendencias en los estados muy seguramente van a coincidir a reserva de que veamos más adelante ya las encuestas o los conteos rápidos en la elección federal, pero me parece que están marcándonos ya lo que viene también en el tema del Congreso Federal y muy posiblemente en la Presidencia de la República. Es decir, que sí tenemos una recomposición clara de fuerzas en el escenario político nacional. Yo pondría mucha atención a lo que dijo María, el tema de los congresos locales. Yo creo que también ahí, en esta parte específicamente, es importante ver la llegada de Morena a los congresos locales. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a servir como contrapeso, como contrapeso y también como equilibrio para el propio resultado de la presidencial. Así que yo pondría especial atención en los congresos locales el día de hoy. Es que es muy posible, Enrique, me dirán qué piensan ustedes, que los gobernadores, digamos como grupo, como los conocíamos, ¿no? Por ejemplo, la Conago surge como esta fuerza de contrapeso a Vicente Fox y hoy, pues la Conago necesariamente va a ser otra cosa. Yo pienso que los gobernadores perderán fuerza. Primero, ya estamos viendo, por lo pronto, los del PAN, que no, o por lo menos de inicio, que no están actuando como conjunto. Los del PRI, vamos a ver qué pasa con esto, digamos con el grupo antimexiquense que se está gestando, que ya ha dicho abiertamente que combatirá al grupo del Estado de México. Vamos a ver cómo se alinean sus gobernadores. Pero un gobernador con un congreso local en contra, pues es un gobernador menos poderoso. ¿Visualizas conflictos postelectorales, Salvador? Eso era algo muy usual en las elecciones locales. ¿Desaparecerán en este capítulo, en este 2018? Creo que no, por lo menos en tres estados, o por lo menos en dos, yo me atrevería a decir que Veracruz y Puebla, por lo cerrado de la contienda, pero además también por lo que está en juego. En ambos casos hay temas de familiares de los gobernadores o exgobernadores que están disputando la gubernatura. Creo que eso le da una connotación especial y que si hay esta animosidad demasiado fuerte en el caso de Veracruz con Miguel Ángel Yunes o en el caso de Puebla con Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, creo que esos elementos y lo cerrado de la contienda se anticipan que son dos entidades que se van a ir por lo pronto a tribunales, a la judicialización, que es la vía legal además. Yo espero que no derive en un conflicto postelectoral y que quien pierda, digamos, una vez que se representen, si es que hay impugnaciones documentadas, pues sepa acatar los resultados. La propia presidenta del tribunal, teníamos la oportunidad de hablar en los días pasados, decía, bueno, realmente la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decía Yarino Talora, es a partir del 12 de julio. A partir del 12 de julio se hará un trabajo de revisión de cualquier tipo de conflicto postelectoral en los próximos dos o tres meses, hasta el 30 de septiembre me parece se tiene para hacer una revisión de lo que sucede el día de hoy.